Aquí con esta canción otra vez vuelvo a tomar Yo que tanto prometí dejar el trago Y es que me tiene un amor entre la dicha y dolor Entre lo dulce y lo amargo Y lo más lindo es darle gusto al corazón Y disfrutar de los placeres de la vida Sentirse atado a los encantos de un amor Ahogar las penas con licor en las cantinas De esta botella hoy me bebí a tragos dobles mi dolor Que importa entonces si otra vez me ven tomando Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago y no me asusta el desengaño Licor amigo, fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos Que cosa extraña el amor que trae la dicha y dolor Pero esta loca pasión me ha hecho su esclavo Y si mañana vuelve de nuevo el dolor Vuelvo a tomar pero al amor no me acobardo De esta botella hoy me bebí a tragos dobles mi dolor Que importa entonces si otra vez me ven tomando Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago y no me asusta el desengaño Licor amigo, fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos No, 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 no